Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de maestros conectados, de maestras conectadas. Hoy vamos a hablar acerca de Zoom, esta herramienta que es nuestra aliada para nuestras clases y como siempre estoy honrado de estar junto a Hernán Castro. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. Muchas gracias. Hola maestros y maestras. Hola Alejandro, un placer estar nuevamente en un nuevo video con ustedes. Esta vez vamos a ver lo que es esta aplicación conocida como Zoom, la cual es una herramienta que nos va a permitir hacer videollamadas, poder contactarnos desde nuestros seres queridos y amigos hasta poder dar nuestras clases en línea. Hernán es una herramienta realmente muy, muy importante, como les decía, una herramienta aliada. Y pues vamos a hablar acerca de todo el tema técnico de esta herramienta, de cómo poder manejarla, pero también vamos a hablar acerca de ciertos tips de cómo poder llegar de mejor manera a tus estudiantes con esta herramienta justamente. ¿Y qué te parece Hernán si arranco con el primer tip del día de hoy? Bueno, perfecto Alejandro, estamos ansiosos porque nos comentes cuál es el primer tip. Bueno, primero vamos a hablar, primero comentarte que esta clase está dividida en tres partes. Esta es la primera parte y en esta primera parte vamos a hablar acerca de tu cámara, tu imagen, cómo llegar de mejor manera con una buena imagen a tus estudiantes. Y lo primero que tienes que hacer es que tienes que hablar siempre, siempre a la cámara, porque eso te va a ayudar a conectarte con tus estudiantes. A veces es medio complicado hablarle a una cosa redondita ahí que no tiene ninguna forma, pero bueno, en esta nueva forma de comunicación, en esta virtualidad, debes acostumbrarte a hablarle frente, hablar frente a la cámara. Para esto, una idea que puede funcionar es que te imagines como un rostro amigable ahí en frente tuyo, ahí en tu cámara, y que puedas expresar tus palabras y tus pensamientos y hasta tus emociones a ese rostro amigable. ¿Dónde tienes que mirar? Porque muchas veces, a veces estamos en el celular, o nuestra cámara de la computadora no se ve muy bien, pues tú tienes que mirar en ese lugar en el que, pues obviamente está la cámara. Y para identificar esto, hay un tip importante que es, pones tu dedo ahí a la cámara, entonces sabes dónde tienes que mirar, ¿no? Entonces, esa es una forma de identificar dónde está tu cámara, y empiezas a mirar fijamente ahí, y empiezas a hablarle a la cámara como si fuera una persona. Como te digo, esto es muy importante para que puedas conectar con tus estudiantes. Ese es el primer tip del día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro. Un tip realmente muy útil al momento ya de cómo nos vamos a dirigir nosotros hacia el video que estamos realizando, hacia la videollamada. Bueno, sin más, comencemos conociendo las generalidades de esta aplicación. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es Zoom? Zoom es un sistema de videoconferencias y o reuniones virtuales. Se caracteriza por ser multidispositivo, es decir, que podemos utilizarlo en dispositivos móviles y en computadores. Funciona, además, en distintos sistemas operativos. Con Zoom podemos tener reuniones en línea, ya sea con una o varias personas. Se puede realizar videoconferencias con amigos y familiares de cualquier parte del mundo. Además, que hoy en día es considerado una aplicación ya para un entorno más colaborativo. ¿Por qué? Porque nos permite contactarnos con grupos de trabajo, con ciertos contactos, además de realizarles no solo videollamadas, sino llamadas de audio, poder chatear con ellos dentro de un entorno. Entonces ya Zoom está evolucionando y deja de ser solo una herramienta para videoconferencias. ¿Qué utilidad le damos a Zoom? Refiriéndonos al tema de la educación, aplicamos Zoom para realizar clases y talleres virtuales con nuestros estudiantes, reuniones con padres de familia y además reuniones con docentes y personal administrativo de nuestra unidad educativa. ¿Qué necesitamos para poder utilizar Zoom? Lo primero, un dispositivo. A esto le sigue tener la aplicación. Luego debemos tener una cuenta en Zoom, en especial para el momento de crear las reuniones. Y, obviamente, conexión a internet. Una pregunta muy frecuente es la cantidad de megas que esta aplicación me consume. La cantidad que estas aplicaciones te consumen mucho depende, por ejemplo, la cantidad de personas que tengamos en nuestra reunión. Además, si estas personas están o no, por ejemplo, con el micrófono activado, con la cámara activada, compartiendo pantalla. Otro factor muy importante también es con la calidad de imagen que están comunicándose. Ya que pueden haber configurado su cámara a estándar o con una calidad de alta definición. Entonces, todos esos factores hacen que el consumo de datos sea variable. Otra de las interrogantes es las limitaciones que tenemos con Zoom. Debemos aclarar que existen versiones de Zoom. Desde la versión gratuita hasta distintas versiones pagas. Para este video nosotros hablaremos sobre la aplicación gratuita. Y entre las limitaciones que tenemos de la aplicación gratuita es, por ejemplo, que solo podemos tener hasta 100 participantes dentro de nuestra reunión. Además, las reuniones grupales tienen una duración máxima de 40 minutos. Otra característica importante es que en la versión gratuita no tenemos la opción de agregar encuestas en nuestra videollamada. A diferencia de las versiones pagas, donde nosotros podemos ir agregando preguntas, donde nuestros participantes podrán responder y nosotros tener al momento los resultados de estas encuestas. Otra limitación importante es que al momento de nosotros realizar grabaciones de nuestras reuniones, en una cuenta gratuita no tenemos espacio de almacenamiento en la nube. A diferencia de las soluciones pagas de Zoom, que sí tienen almacenamiento en la nube. Ahora veremos cómo instalar Zoom en nuestro ordenador. Lo primero que hacemos es ingresar a nuestro navegador de preferencia y en la barra de búsqueda ponemos zoom.us. Recordemos que esta es la página oficial de esta aplicación, por lo que es recomendable descargar Zoom de esta página. Además que en esta página encontraremos la última, la versión más reciente de esta aplicación. Para eso lo que haremos es dirigirnos hasta la parte final de la página y en el pie de página encontraremos esta opción, descargar cliente de reuniones. Hacemos clic y como pueden ver nos va a mostrar el centro de descargas, donde encontramos la aplicación Zoom para reuniones. Simplemente hacemos clic en descargar y nuestra descarga comenzará. Una vez que ya ponemos ejecutar la descarga, se va a iniciar y automáticamente se instalará Zoom. Ya instalado, se nos abrirá esta pequeña ventana y como ven en nuestro escritorio, también ya tenemos el acceso directo a esta aplicación. Instalar Zoom en un dispositivo móvil es muy sencillo. Solo nos dirigimos a la tienda oficial de nuestro sistema operativo, buscamos la aplicación. En el buscador ponemos Zoom y nos arrojará la aplicación Zoom Meeting. Una vez instalada ya podemos correr. Hay que aclarar que existen dispositivos móviles que ya no son compatibles con las recientes versiones de Zoom, por lo que lastimosamente no podremos tener la aplicación. ¿Qué sucede si la aplicación está en otro idioma? Les explicaré cómo cambiar el idioma de nuestra aplicación. Nos vamos a la barra de inicio y en este sector mostramos el ícono de Zoom. Le damos clic derecho y se nos abrirá lo que dice Switch Language. Y es ahí donde nos mostrará todos los lenguajes disponibles de esta aplicación. Seleccionamos en este caso el español, se cerrará la aplicación y automáticamente se abrirá nuevamente ya con el cambio de idioma. En dispositivos móviles simplemente esta aplicación utilizará el mismo idioma en el que está configurado tu dispositivo móvil. Una vez que nosotros ya tenemos instalada la aplicación y ya está configurada en el idioma correspondiente, es momento de comenzar a utilizarla. Zoom nos permite ingresar a reuniones sin tener una cuenta, pero a nosotros nos interesa crearnos una cuenta en Zoom. Para esto seleccionamos ingresar y como pueden ver, si nosotros ya contamos con una cuenta de Zoom, acá solo introduciríamos nuestro correo electrónico y la contraseña. También podemos registrarnos directamente con una cuenta de Google o ingresar con Facebook. En este caso nos vamos a registrar con una cuenta nueva, entonces hacemos clic acá, donde nos dice registrarse gratuitamente. Damos clic y automáticamente se abrirá una ventana en nuestro explorador, donde debemos primero colocar nuestra fecha de nacimiento. Ponemos nuestra fecha de nacimiento y le damos clic en continuar. Nos dice que ingresemos nuestra dirección de nuestro mail. Una vez que tenemos nuestra dirección anotada, ponemos registrarse. Nos indica que ya nos ha enviado un correo electrónico a mundoayu.gmail.com. Entonces es momento de que nosotros nos vayamos a ver nuestra bandeja de entrada del correo electrónico. Como ven, nos ha llegado un mensaje de Zoom, que nos dice active su cuenta de Zoom. Hacemos clic y acá nos da un mensaje que nos da la bienvenida a Zoom y que activemos nuestra cuenta. Le damos clic y se nos abrirá otra ventana. En esta ventana nos da la bienvenida. Su cuenta se ha creado satisfactoriamente. Pide que ingresemos nuestro nombre. En este caso ustedes pondrán sus datos personales y que seleccionemos una contraseña. La contraseña debe tener al menos ocho caracteres, al menos una letra, al menos un número. Y debe incluir caracteres en minúsculas y en mayúsculas. Nos pregunta si nos estamos registrando en nombre de una institución de educación primaria, secundaria o escuela infantil. Podemos poder que no, que es una cuenta personal. Nos da las políticas de privacidad y términos del servicio, que los podemos revisar. Y una vez que estamos de acuerdo con estas políticas y términos del servicio, damos clic en continuar. Nos da la opción de invitar a otras personas a que utilicen Zoom. Acá nosotros podríamos poner los correos electrónicos a los que queremos que les envíen unas ofertas de usar Zoom. Debemos marcar que no somos un robot, este es un captcha. Se conoce como captcha. Esto es para evitar que hayan bots que creen cuentas y saturen el servidor. En este caso nos dice, selecciona todos los cuadros que contengan semáforos. Confirma que nosotros no somos un robot. Podemos omitir este paso de enviar correos electrónicos. Y ya tenemos nuestra cuenta de Zoom creada. Bien, ahora veremos cómo ingresar con nuestro usuario y contraseña. Hacemos doble clic en el ícono, se abre la aplicación y seleccionamos ingresar. Una vez que estemos ya dentro de la aplicación, nos pedirá que introduzcamos el correo electrónico, que es con el que hemos creado nuestra cuenta. Una vez que hemos introducido los datos, podemos seleccionar si queremos que se mantenga o no nuestra sesión iniciada. En este caso, como es un ordenador propio, mantendré mi sesión iniciada. Y es así como ingresamos por primera vez a la aplicación y es esto con lo que nos encontramos. El primer vistazo que tenemos de Zoom es este, donde nos encontramos primero con los botones de inicio, los de chat, los de reuniones, el de contactos. Tenemos la barra de buscar, luego tenemos nuestras opciones de perfil, donde podemos agregar una nota personal, podemos ver la configuración de todo el equipo, podemos ver el estado en el que estamos como conectado, alejado o no molestar. Podemos ir seleccionando qué estado tener, podemos cambiar nuestra imagen de perfil, probar características principales, incluso cerrar sesión, cambiar de cuenta y comprar una licencia. Luego tenemos lo que es la fecha y hora actual, según nuestra región. Acá tendremos un pequeño espacio donde se nos mostrará las reuniones que tenemos pendientes para ese día. Y tenemos opciones como las de iniciar una nueva reunión, las de entrar a una reunión, las de agendar una reunión y las de compartir pantalla. La primera opción que tenemos es la de una nueva reunión y dentro de esta, lo que nos permite es iniciar o no con el video activado. Nosotros podemos decidir eso, podemos utilizar nuestro ID personal o que se cree un ID aleatorio. Lo más recomendable es que utilicemos un ID aleatorio. Entonces vamos a crear una nueva reunión. Hacemos clic en nueva reunión y automáticamente se nos abrirá la ventana donde nos encontramos primero información sobre la reunión. Esta información sobre la reunión es muy importante, pues tenemos el ID de la reunión, que es un ID generado aleatoriamente. Si nosotros hubiéramos seleccionado utilizar la reunión con nuestro ID personal, ese ID nunca cambia. En cambio, cuando no está seleccionada esa opción, entonces este ID es distinto en cada una de las reuniones, lo cual es muy recomendable. Nos indica quién es el anfitrión, que en este caso es Mundo IU, el código de acceso y el código de acceso numérico para sistemas telefónicos. Estas son las claves de acceso dependiendo, si van a entrar desde un ordenador o un teléfono móvil, va a ser esta la contraseña. Y si van a ingresar desde un teléfono por IP, va a ser esta la contraseña. Además tenemos el enlace de invitación, que nosotros podemos copiar este enlace en nuestro portapapeles y compartirlo ya sea en nuestros grupos de WhatsApp o en un mensaje de correo electrónico a nuestros estudiantes o a los que queremos que sean partícipes de nuestra reunión. Luego tenemos este ID del participante, que es un ID aleatorio, que nunca se va a repetir. Luego tenemos activado el cifrado, que justamente es la seguridad de extremo a extremo. Nos indica que estamos conectados a una red global de Zoom. Más abajo tenemos las barras de herramientas, que las hablaremos más adelante. Tenemos la opción de cambiar a pantalla completa y bueno, los botones de cerrar, maximizar o minimizar. Ahora veremos cómo podemos ingresar a una reunión de Zoom. Existen dos maneras de ingresar. Nosotros podemos tener la dirección URL de la reunión, que viene en una invitación, o podemos tener el ID de la reunión y la clave de acceso. Para ingresar a una reunión nosotros hacemos clic en entrar y nos pedirá que introduzcamos el ID de la reunión o el vínculo, es decir, la dirección URL. Abajo nos dirá con qué nombre queremos ingresar a esta reunión, en este caso Mundo IU. Nos da las opciones de conectar sin audio y conectar sin video. Entonces vamos a introducir la URL que nos han enviado. Como pueden ver, acá me enviaron una dirección. Entonces la copio y lo que me copiará es el ID de la reunión. Y selecciono entrar. Acá me pedirá un código de acceso de la reunión. Ya teniendo además el código de acceso, damos clic en entrar. Esperamos que la persona nos admita. Nos dirá con qué audio queremos ingresar. Podemos probar el audio o no. Si nosotros ya lo tenemos configurado, simplemente entrar al audio por computadora. Y bueno, tenemos las distintas opciones. Otra opción para ingresar también, es que nosotros tenemos ya el enlace directo en WhatsApp. Y simplemente hacemos clic y nos dirá si queremos abrir su meeting. Entonces automáticamente se nos unirá a la reunión sin necesidad de poner el ID de la reunión ni la clave de acceso. Simplemente esperamos que nos admitan y ya estamos dentro de la reunión. Ahora veremos cómo agendar una reunión. Hacemos clic en agendar. Nos pedirá algunos datos como el tema. Nos pedirá la fecha y un horario. Por ejemplo, vamos a poner que sea esta fecha con este horario. Una duración de la reunión. Si nosotros, por ejemplo, sobrepasamos los 40 minutos, nos va a decir una advertencia que obviamente nosotros no tenemos un plan pagado de Zoom, por lo que solo tenemos 40 minutos. Pero nosotros podemos aprovechar estos 40 minutos y que no sea una desventaja al momento de dar nuestras clases. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase que nos va a durar una hora con 20 minutos, nosotros podríamos programar dos reuniones para nuestras clases. Si nuestra clase va a durar una hora con 20 minutos, dos reuniones. Cada reunión de 40 minutos, como es nuestro tope. Entonces, pasados los 40 minutos, se acaba la primera reunión. Tuviéramos un descanso con nuestros estudiantes y pasado, por ejemplo, unos 10 minutos, continuaríamos con la parte 2 de la reunión número 2. Entonces, así aprovecharíamos también este límite de 40 minutos que también nos sirva como un límite para luego entrar a un descanso con nuestros estudiantes de 10 minutos y retomar la clase. Podemos seleccionar que sea una reunión recurrente. ¿A qué nos referimos con esto? De que, por ejemplo, seleccionar que sea una vez a la semana, todos los miércoles, que sea una vez al mes, cada lunes. Bueno, nosotros podemos seleccionar la recurrencia que queramos. Esto se va a hacer en nuestros propios calendarios, que más adelante lo vamos a ver. Podemos seleccionar el ID de la reunión si queremos que se genere automáticamente, que es lo más recomendable, o utilizar nuestro ID personal. En el ámbito de seguridad, nos dará una clave de acceso y en la que nos dice que solo los usuarios que tengan el enlace o el código de acceso pueden ingresar a nuestra reunión. También nos da la opción de habilitar la sala de espera, lo cual es muy recomendable, ya que cuando todos ingresen a la reunión, se mantendrán en una sala de espera donde nosotros, como anfitriones, podremos ir seleccionando a quienes admitimos o no a nuestra clase. Después, en opciones de video, nos dice que el hospedador puede comenzar con el video encendido o apagado. Siempre recomiendo que iniciemos tanto los hospedadores como los participantes con la cámara apagada. Después, ¿a qué calendario se va a sincronizar? Si tenemos una cuenta Outlook, un calendario de Google o algún otro calendario. En este caso, utilizaremos el calendario de Google que tenemos. En opciones avanzadas, podemos permitir que los participantes se unan en cualquier momento, silenciar a los participantes al entrar, grabar la reunión de manera automática en el ordenador local. También es necesario aclarar que esta opción solo está disponible para computadoras. En teléfonos móviles no tenemos la opción. Y por último, tenemos la opción de autorizar o bloquear la entrada de usuarios procedentes de regiones o países específicos. En esta opción, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, que personas que pertenezcan, por ejemplo, a Bolivia, solo tengan acceso a esta reunión. No de otros países. En fin, podemos configurar según la región y países específicos. Una vez que ya tenemos configurado esto, ponemos guardar. Ya dentro de nuestro calendario, como pueden ver, tenemos el evento. Incluso nos va a mostrar el enlace de la reunión. Ahora, si nosotros queremos volver este un evento recurrente, simplemente hacemos clic en editar evento. Ya tenemos el título, que es Zoom parte 1, pero esta vez podríamos cambiarlo a que sea solo Zoom. Acá están las fechas y el horario. Y acá podemos seleccionar la recurrencia. Si se repite, se repite cada día, cada semana los viernes, cada mes el segundo viernes, anualmente el 12 de marzo, todos los días laborales de lunes a viernes o personalizar. Y en personalizar podemos hacer que se repita una vez a la semana o dos veces a la semana y seleccionamos qué días, por ejemplo, los lunes y los viernes, que se repita cada dos semanas, cada una semana, cada una vez al mes, cada mes del día 12, cada segundo viernes. Nosotros podemos ir configurando a nuestro gusto, por días, por semanas, por meses o por años. Entonces podríamos elegir que se repite una vez cada semana, todos los viernes, termina, nunca, termina él, por ejemplo, que termine en junio del 2021. O que termine después de, no sé, cinco clases o tres clases. O que termine después de tres repeticiones, por ejemplo. Una vez que lo tenemos listo, acá podemos seleccionar invitados, es decir, para enviar a nuestros estudiantes, vamos seleccionando sus correos electrónicos, ya tenemos toda esta dirección, o incluso podemos copiar la dirección URL y mandarla al grupo de WhatsApp. Entonces ponemos guardar, y como pueden ver acá en el calendario, tanto el 12, el 19 y el 26, a las 2 am tenemos la reunión de Zoom programada, las tres repeticiones que justamente hemos programado. Es de esta manera como nosotros podemos ir programando las repeticiones de nuestras clases. Por ejemplo, si van a ser todo el año y son los lunes a las 11 de la mañana, programamos ya automáticamente. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes simplemente ingresan a su calendario en Google, dan clic y hacen clic en el enlace y ya no necesitan ninguna otra opción, simplemente al hacer clic ya les va a redirigir a la reunión. Es así como nosotros podemos agendar nuestras reuniones. Por último, tenemos la opción de compartir pantalla. Lo que esto nos hace es unirnos a la reunión ya compartiendo una presentación o lo que queramos mostrar de nuestra pantalla a la reunión. Una vez que tenemos el ID, seleccionamos compartir. Y ya teniendo el código de acceso, ingresamos a la reunión para compartir nuestra pantalla. Entonces, en este caso, yo compartiré esta presentación. Ya estoy compartiendo la pantalla en la reunión. Nosotros tenemos ya distintas herramientas que veremos más adelante que nos sirven al momento de compartir nuestra pantalla. Y si queremos dejar de compartir, simplemente ponemos dejar de compartir. Y al dejar de compartir, automáticamente también hemos salido de la reunión. Muy bien. Hemos podido ya conocer algunas de las características, limitaciones y cómo es el funcionamiento de esta aplicación. Pero antes de irnos, Alejandro nos tiene otro tip para este video. Así es, Hernán. Y este tip tiene que ver con tu imagen también, como es esta primera parte. y aquí vamos a hablar acerca de la iluminación. ¿Cuán importante es la iluminación para que tú tengas una buena imagen al momento de hacer tus clases vía Zoom? La iluminación es vital. No te olvides que la cámara lo que está percibiendo en este momento es la luz. Entonces, mientras mejor iluminación tengas, vas a poder llegar de mejor manera, de una forma más nítida a tus estudiantes. La idea es que puedas tener un reflector de frente, un reflector atrás, que sea como un back, que este apunte a la pared. Mira, te voy a mostrar el mío, por ejemplo. Me voy a poner un poquito abajo. Aquí tengo este, este de aquí, no sé si se logra ver. Este de aquí está reflejando directamente a la pared para generarme un poco más de espacio, un poco más de volumen. Tengo otro de frente y tengo uno abajo, aparte de las luces, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estoy yo tratando de tener la mejor iluminación. En caso de que no puedas contar con tantos reflectores, puedes utilizar lámparas que también te pueden servir estas lámparas de lectura. Puedes utilizarlas para tener una mejor iluminación. Y en caso de que tampoco tengas estas lámparas, pues, puedes utilizar una ventana, haces la posición de tu cámara y tú te pones frente a una ventana, obviamente que sea de día, para que el sol y la iluminación entre directamente a tu rostro y así puedas tener una mejor iluminación. Existen muchas formas de hacer reflectores caseros. Puedes entrar a YouTube y ver videos, tutoriales de cómo hacer reflectores caseros también de una forma bastante fácil y económica. Y también tienes que tener cuidado en que no te llegue mucha iluminación porque también puedes llegar a quemar la imagen. Entonces, este tema de la iluminación es muy importante porque así vas a poder llegar de mejor manera. Así que, ya sabes, la mejor iluminación que puedes tener mientras mejor iluminación, mejor vas a llegar con mejor imagen a tus estudiantes. Muchísimas gracias Alejandro por ese tip. Yo creo que sí es muy importante, coincido contigo. La iluminación es fundamental al momento de que nosotros podamos producir nuestros materiales y poder transmitir nuestra imagen hacia nuestros estudiantes. Así es, Hernán. Bueno, y así terminamos la primera parte de Zoom y estén atentos y atentas para la segunda y tercera parte para seguir pues ahondando en esta fabulosa herramienta. Será hasta la siguiente sesión ya con la segunda parte querido Hernán. Muy bien, Alejandro. Queridos maestros, nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!